El inspector de la vivienda lo primero que va a hacer es presentarse ante el propietario de la vivienda, pedir la autorización y hacer la explicación de por qué de su presencia. Ingresa a la vivienda junto con el responsable de la vivienda y realiza la inspección desde la parte posterior hacia la parte delantera de la vivienda. ¿Qué inspecciona? Inspecciona todos los recipientes que puedan almacenar agua. Si es en la ciudad, nos concentramos básicamente en los floreros, en los maceteros. Son criaderos que predominan en las ciudades. Si es el ámbito rural, nos concentramos en las tinajas de barro, en los cilindros, que son los criaderos que predominan en esas localidades. Una vez que inspeccionamos estos recipientes, como son recipientes grandes y almacenan agua por más de tres días y no están tapados, entonces procedemos a aplicar un producto químico que se conoce como piriperoxifén, cuya acción es larvicida. Una vez que el personal de salud aplica este larvicida, lo que hace es ver en ese entorno que otros recipientes pequeños pueden haber y que pueden estar desprotegidos, es decir, no pueden estar bajo techo, para lo cual hace el tratamiento físico, es decir, los voltea boca abajo para evitar que en estos periodos lluviosos contengan agua y puedan convertirse en criaderos. Finalmente, no olvidemos de preguntar si en la vivienda existen personas con fiebre durante los últimos 14 días. Debería ser así, lo registramos y lo comunicamos al establecimiento de salud. Además, debemos dar la educación sanitaria sobre las buenas prácticas de almacenamiento del agua y cómo es que podemos prevenir la enfermedad del dengue cuidando los recipientes de agua.